El Ministerio de Salud brindó su reporte semanal sobre la situación de coronavirus en Nicaragua. Según la ministra de Salud, las cifras ascienden a 347 casos nuevos y 10 fallecidos por esta causa. Durante la semana presente que comprende del 16 al 23 de junio, hemos atendido y dado seguimiento responsable y cuidadoso a 347 nicaragüenses con COVID-19 confirmados o probables por clínica. De la misma forma, 251 personas de las que estaban en seguimiento responsable y cuidadoso han cumplido con el período establecido. Desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy, hemos atendido y dado seguimiento responsable y cuidadoso a 1.910 personas y continuamos trabajando para dar atención a las familias nicaragüenses. Las personas que han estado en seguimiento responsable y cuidadoso por COVID-19 con frecuencia han tenido padecimientos asociados como diabetes mellitus, obesidad, hipertensión arterial, enfermedades cardíacas, síndromes de inmunodeficiencia, insuficiencia renal crónica, antecedentes de accidentes cerebrovasculares, tuberculosis pulmonar y enfermedades pulmonares crónicas. En la presente semana, hubo 10 fallecidos atribuibles a COVID-19 y se presentaron otros fallecimientos en personas que han estado en seguimiento debido a tromboembolismo pulmonar, diabetes mellitus, infarto agudo del miocardio, crisis hipertensiva y neumonía bacteriana. Hasta la fecha, hemos logrado la recuperación de 1.489 nicaragüenses. Desde que se oficializó el primer caso de coronavirus en el país, Nicaragua contabiliza 2.710 casos en total, de los cuales 74 ya han fallecido. Hasta el momento, el Ministerio de Salud sigue sin oficializar el contagio comunitario y no ha informado a cuántas personas en total se le han realizado las pruebas para determinar el contagio. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Salud, Gabriela Solórzano.